Vemos el Erni, el Erni pescando ¿Dónde está el pescado del Erni? Levántalo, Erni Somos el Erni Miren el tamaño del pescado del Erni Es grande, Erni Agárralo, Erni Miren que grande el pescado del Erni Con el Erni A ver al lado de la cara del Erni Dale un beso Erni Estamos buscando así Pobre el Erni, miren lo que busca el Erni Es muy lindo el Erni A ver que el Erni se engancha Muy bien el Erni Una última miradita con el Erni Pero necesito sacar una foto, Erni, tocalo vos Porque no puedo Sacá la foto vos ¿Dónde está? Es que tenés que tocar el botón ese de la cámara ahí Pero... Uno, dos, va Va otro ahí ¿Lo tiro? Si Vamos a devolver el pescado del... ¿Vas a hacer freno? Si ¿Y el Erni? ¿Estás satisfecho del Erni? Si 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 ¡Incredito! ¿ Si Si